¿Qué curas pasados de moda? ¿Vestidos de negro? Esos frailes son hombres que usan vestido. Alejados totalmente de la realidad del mundo, de la gente. Retrógados. Las monjas son mujeres que tapan sus cuerpos ante una iglesia opresora que no les da libertad. Sin dudas tienen que modernizarse. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del medio del mundo y por eso el mundo los odia. Juan capítulo 15 versículo 19 ¿Sigue lo 21 y los curas siguen usando sotana? Bueno, algunos. ¿Pero qué significa esto y por qué lo usan? Todos sabemos que el hábito no hace al monje. Pero tenemos en claro que el corazón necesita ayuda de un empujón. La sotana y el hábito religioso es poco entendible para el mundo. Esto se debe a la creciente desacralización, secularización y a las modas que presenta el mundo. Vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro señor. Virgen de Fátima, año 1917 Para entender bien la importancia del uso de la sotana y el hábito religioso debemos tener en cuenta lo siguiente. La sotana y el hábito religioso tienen su significado. No es una simple vestimenta, una moda o un capricho. La iglesia no conoce las modas. Este representan los hombres con la sotana o el hábito a la túnica de Jesucristo. Y en las mujeres en el hábito a la Virgen María. Como nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, somos revestidos de Cristo. Los sacerdotes y los religiosos tienen este signo externo en su vestimenta. Los laicos también con la modestia, pero eso es un tema para otro video, así que si quieren, comenten. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que es un símbolo de consagración a Dios. Un símbolo de pertenencia a nuestro señor y no al mundo. Vosotros no sois de este mundo. El color negro, por ejemplo, recuerda que el que lo lleva murió para el mundo. Todas las vanidades contemporáneas han muerto para ese ser humano que ya solo ha de vivir para Dios y para la iglesia. Mientras tanto, en el caso de los curas, el color blanco del alzacuello simboliza la pureza del alma y los 33 botones que tiene la sotana significa la edad de nuestro señor Jesucristo. Nuevamente repito, el hábito no hace al monje, pero es de gran ayuda a la preservación del alma. La sotana o el hábito es un constante no al demonio. Esto hace al hombre o a la mujer que lo viste que su mente y su corazón estén en una constante guerra contra el pecado. Es un arma contra el pecado. Por ejemplo, si se presentase una ocasión de pecado, la sotana o el hábito religioso repercutiría en la mente del hombre o la mujer que lo usa diciendo Ojo, guarda con lo que vas a hacer. Recuerda a quien te consagraste y que no te perteneces a ti mismo. Lucha y sé santo. Como escribió el padre Eduardo Regatillo ¿A cuántas cosas atreverán los clérigos y los religiosos si no fuera por el hábito? La sotana y el hábito es también una mortificación al cuerpo. Me consta que en plenos países donde el calor es literalmente infernal, durante todo el año, hay sacerdotes que usan la sotana y créanme que eso es una gran mortificación. El cristiano debe ser un hombre o una mujer, alegre, cariñoso con el prójimo, pero al mismo tiempo un constante penitente. Penitencia, penitencia, penitencia. Muchos dicen que esta vestimenta sagrada aleja al sacerdote de las ovejas, que los hace lejanos a la realidad de las personas y he llegado a escuchar que hasta impone o deshumaniza. Con respecto a esto último, sí, la sotana tiene que imponer respeto, pero tiene que ser un respeto sano. No al punto de deshumanizar, todo lo contrario. He escuchado de la gran mayoría de sacerdotes que usan sotana que el hábito talar no aleja a las personas, más bien los acerca. La revista Square Magazine publicó un experimento social de Tom Chiarella que se disfrazó de sacerdote para ver y experimentar la reacción de los ciudadanos en las calles de Chicago, en Estados Unidos. Y las conclusiones son magníficas. En la caja de descripción te dejo el link a 5 cosas que se descubrió con este experimento. Que la gente se acerque en busca de ayuda espiritual hace que el hábito refuerce la vocación del consagrado y automáticamente esto se convierte en un beneficio para evangelizar. Sin necesidad de hablar, los sacerdotes, religiosos y religiosas ya están predicando con su sola presencia. Guarda, a no todos les agrada el hábito talar. La sotana y el hábito religioso agradan a la cruz, pero la cruz es necedad y escándalo para el mundo. A nadie le va a molestar la sotana a menos que ese alma se encuentre en pecado o en tinieblas, ya que el demonio lo aborrece. La sotana no margina, es universal símbolo de pobreza y de humildad, y es de gran utilidad para los fieles. El policía es reconocido por su uniforme y si necesitamos ayuda porque nos robaron o pasó algo, a ellos debemos buscar. O los médicos con su ambo. Si necesitamos ayuda inesperadamente en la calle por nuestra salud y vemos a un hombre o a una mujer con su ambo, sabremos que es un profesional de la salud y podrá asistirnos. La diferencia con el sacerdote es que el sacerdote es ministro de Dios las 24 horas del día. No tienen horario y están obligados por amor a Dios a asistir a las almas siempre. Es por eso que la sotana es un gran símbolo de identificación y por eso es de gran ayuda a los fieles que requieran algún sacramento, sea cuando sea. Hago un parat acá, estaba editando este video y me acordé de un video que había subido el padre Antonio María Domenech, en donde responde la pregunta de por qué usa sotana. Acá se los dejo porque de verdad es la respuesta más épica que hay en toda la internet, así que ahí va. Hola, muy buenos días a todos. Vamos aquí en el coche y hemos descubierto que ha empezado el calor. Y conforme empieza el calor comienzan las preguntas de por qué no se quita usted la sotana. ¿No tiene usted calor? ¿No le molesta? Voy a responderlo por aquí porque quizás le sirva a alguien la respuesta. En primer lugar, no me quito la sotana porque no me da la gana, porque todo el mundo en España viste como quiere. Y hay miles de personas que llevan tejanos rotos, camisetas sucias, incluso gente que lleva ropa que no tapa y nadie les dice nada. En segundo lugar, llevo sotana porque el Papa la lleva y cuando el Papa se la quite, a lo mejor me la quitaré yo. No lo sé, ya lo veremos. Pero lo veremos entonces, no ahora. Y en tercer lugar, es que... ¿Por qué no les preguntamos a todos los que no la llevan por qué no la llevan? ¿Por qué tengo que justificar yo que estoy haciendo lo que al final dice la ley de la Iglesia que hay que hacer? ¿Y por qué lo hago? Y en todo caso, si hay libertad de expresión en España, también habrá libertad de vestición. ¿O no? Además de llevarla para que me identifiquen como sacerdote, lo cual me ha servido bastante en la vida. Dios les bendiga a todos. Hasta pronto. En una sociedad secularizada y tendencialmente materialista, donde tienden a desaparecer incluso los signos externos de las realidades sagradas y sobrenaturales, se siente particularmente la necesidad de que el presbítero, hombre de Dios, dispensador de sus misterios, sea reconocible a los ojos de la comunidad también por el vestido que lleva, como signo inequívoco de su dedicación y de la identidad del que desempeña un ministerio público. El presbítero debe ser reconocible sobre todo por su comportamiento, pero también por un modo de vestir que ponga de manifiesto de modo inmediatamente perceptible por todo fiel, más aún por todo hombre, su identidad y su pertenencia a Dios y a la Iglesia. Por esta razón, el clérigo debe llevar un traje eclesiástico decoroso, según las normas establecidas por la conferencia episcopal y según las legítimas costumbres locales. El traje, cuando es distinto del talar, debe ser diverso de la manera de vestir de los laicos y conforme a la dignidad y sacralidad de su ministerio. La forma y el color deben ser establecidos por la conferencia episcopal, siempre en armonía con las disposiciones del derecho universal. Por su incoherencia con el espíritu de tal disciplina, las praxis contrarias no se pueden considerar legítimas costumbres y deben ser removidas por la autoridad competente. Exceptuando las situaciones del todo excepcionales, el no usar el traje eclesiástico por parte del clérigo puede manifestar un escaso sentido de la propia identidad del pastor, enteramente dedicado al servicio de la Iglesia. Hoy en día el hábito eclesiástico es más signo que antes. Hace visible al sacerdote, recuerda la presencia de la Iglesia, es moderno y actual. Es símbolo eterno de la cruz de Cristo y del amor del Padre. Y principalmente es un acto de rebelión contra el mundo. Es triste ver como propios clérigos se bromean, se discriminan o se pelean por el uso de la sotana. Y también es triste ver como curas que la usan se creen superiores a los demás. Es por eso que me vi movido a hacer este video también. Cuando los jóvenes decimos que necesitamos santos sin sotana, no nos referimos a los sacerdotes o a los religiosos, sino a nosotros mismos. Los laicos que muchas veces vemos a la santidad como algo que es exclusivamente para los consagrados. Y nos olvidamos que nosotros también somos instrumentos de Dios en un mundo totalmente perdido. Y por eso, sacerdotes, por favor, usen sotana y hagan lío del bueno. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de poner me gusta, de comentar, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo también les dejo los links a Paypal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Bueno, les voy a dar mi opinión de la canción. Me parece una canción linda. Es una canción alegre, fresca, que no te aburre auditivamente. A mí el video no me gustó mucho. Personalmente creo que, como dije, podrían haber enfocado un poquito más también el video. Gracias. Gracias. Gracias.